Fanáticos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, temporada 2023-2024. Estos son los resultados que ha dejado la jornada del 2 de noviembre. El equipo navegantes del Magallanes derrotó tres carreras por dos a Águilas del Zulia. El pitcher ganador ha sido Vizcaya, mientras que Racho ha sido el pitcher perdedor. Por Águilas, anotan dos carreras, conectan seis imparables, no cometen errores. Navegantes del Magallanes anota tres carreras, conecta cinco hits, no comete errores. El juego entre Leones del Caracas y Braavos de Margarita lo ha ganado en extra inning el equipo de Leones 13 carreras por once. El pitcher ganador ha sido Boscan, mientras que Palumbo ha sido el pitcher perdedor. Por el equipo Braavos de Margarita han anotado 11 carreras, conectan 15 imparables, cometen un error. Leones del Caracas ha anotado 13 carreras, conecta 13 imparables, comete un error. El equipo Cardenales del ARA ha derrotado seis carreras por cuatro a Tiburones de la Guaira. El pitcher ganador ha sido Rodríguez, mientras que Jiménez ha sido el pitcher perdedor. Por el equipo Tiburones de la Guaira han anotado cuatro carreras, conectan siete hits, cometen dos errores. Cardenales del ARA anotan seis carreras, conectan 10 hits, no cometen errores. El equipo Tigres de Aragua ha derrotado ocho carreras por una a Caribes de Anzuategui. Drury ha sido el pitcher ganador, mientras que Escobar ha sido el pitcher perdedor. Por el equipo Caribes han anotado una carrera, conectan ocho imparables, cometen un error. Tigres de Aragua anota ocho carreras, conecta 15 imparables, no comete errores. Tras estos resultados, así está la tabla de posiciones. La primera posición es para Cardenales del ARA, diez jugados, ocho ganados, dos perdidos. Leones del Caracas tiene diez jugados, siete ganados, tres perdidos. La tercera posición es para Águilas del Zulia, diez jugados, seis ganados, cuatro perdidos. Navegantes del Magallanes tiene diez jugados, cinco ganados, cinco perdidos. Tigres de Aragua tiene diez jugados, cuatro ganados, seis perdidos. La sexta y séptima posición la comparten Tiburones de la Guaira y Caribes de Anzuategui con nueve jugados, tres ganados, seis perdidos. Y la última posición es para Bravos de Margarita, diez jugados, tres ganados, siete perdidos. Las estadísticas en lo que va de temporada nos muestran como líder debateó a Eliezer Alfonso con averaje de 4'40. Pedro Castellanos le sigue con averaje de 4'39. El líder en cuadrangulares es Osvaldo Arcia junto a César Hernández con cuatro cada uno. Las carreras impulsadas las lidera Carlos Pérez con catorce, seguido de Pedro Castellanos, Ramón Flores y César Hernández con trece. Las bases robadas son lideradas por Jackson Flores, seguido de Tomo Otasoka. La efectividad la lidera Néstor Morlina, seguido de Albert Suárez con una era de 0'61. Juegos ganados, Alfred Gutiérrez, Can Hill, Raúl Rivero, Héctor Rodríguez y Dani Rondón, todos con dos juegos ganados. Los ponches los lidera Albert Suárez de Leones con once, seguido de David Davalillo de Tiburones con diez, lo mismo que Raúl Rivero de Cardenales con diez. Los juegos salvados son liderados por Claudio Custodio, mientras que R.J. Alanis le sigue con dos juegos, lo mismo que Vicente Campos y Arnaldo Hernández. Este viernes 3 de noviembre se jugarán los siguientes partidos. El equipo Leones del Caracas estará enfrentando a Cardenales de Lara. Águilas del Zulia jugarán ante Bravos de Margarita. Navegantes del Magallanes se enfrentará a Tiburones de la Guaira. Caribes de Anzuategui se medirá al equipo Tigres de Aragua. Gracias a todos los que se suscriben a nuestro canal por darnos un like. Te invitamos a que nos dejes tu comentario sobre tu favorito para ganar esta temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, temporada 2023-2024. Recuerda, somos talentos inuanos, soy Jonathan Seña, y en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, temporada 2023-2024, te mantendremos informado.